Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí al canal El día de hoy les traigo una entrega que es fascinante, a mí me encanta Es el Volkswagen Variant Quantum Santana de 1986 ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Pero bueno, pues que se le hace El color me encantó Y bueno, pues es uno de mis carros favoritos de Volkswagen Y entonces, pues vamos a ver que es lo que nos entregan en esta ocasión Vamos a sacar el fascículo Muy bien amigos, pues aquí está ya nuestro fascículo Con la entrega número 12 Volkswagen Santana Quantum CG del 85 Y sí, el frente es distinto Porque es la versión de Brasil o la Sudamericana Que es muy distinta a la de México y Estados Unidos Entonces, pues vamos a abrirlo para poderlo conocer Y bueno, pues aquí como principal foto nos ponen Perdón, nos ponen esta camionetita De verdad es hermosa Yo la verdad desde siempre me han fascinado Se me hacen las camionetas más bonitas de Volkswagen Y dice El Santana Quantum era la denominación con la que Volkswagen lanzó en Brasil en 1985 El automóvil que en el mercado europeo se conocía como Passat Variant en la imagen Pues ahí está Quantum Santana CG 1985 Versión familiar del Volkswagen Santana Versión familiar del Volkswagen Santana Recibió en Brasil la denominación de Quantum Su carácter práctico y su gran espacio interior Lo convirtieron en una apuesta ganadora En un mercado cada vez más competitivo Y sí, estaba muy muy espaciosa Es una camioneta muy cómoda De verdad es un carro padrísimo Y vamos a seguir viéndolo De este lado pues trae la versión sedán Que es el Corsair CD El Santana era la versión sedán de la segunda generación del Passat Presentada en Alemania en 1980 Y que llegó a Brasil en 1984 También en 1984 Pero a finales de este año Llega a México Y se vende como versión 1985 Dice El Santana de dos puertas Una versión exclusiva del mercado brasileño Ah, sí, miren Es este mismo Como el de acá Pero en versión dos puertas Pues no se ve tan mal La verdad es que No me agrada mucho Pero no se ve mal Hay una versión más bonita Que es como Hatchback Y está hermoso La verdad Ya es una pieza de colección Les dejo aquí una imagen Y de verdad Es uno de los carros más bonitos De estas versiones Del Corsair o del Passat Que a mí se me hacen fenomenales Lástima que a México Pues no llegó Dice El maletero del Santana Quantum Le confería una importante capacidad de carga Lo que se convertía en uno de sus principales argumentos de venta Así es Su cajuela era grande Y aparte pues los asientos eran abatibles Entonces pues le caía Le cabía mayor capacidad de carga Dice Disponible en los mercados europeos Y muy buscado hoy en día Por los aficionados del Passat Varian Synchro Ofrecía tracción en las cuatro ruedas Ah miren ese dato yo no lo sabía Si hubo una versión Con tracción en las cuatro ruedas Pues sí porque ya en los caminos Nevados pues es importante tenerlo Entonces pues sí Muy considerable el por qué tenía que tener Una versión de tracción en las cuatro ruedas Y bueno pues llegamos aquí A la ficha técnica Y aquí trae otra imagen Dice el Santana Quantum CG Versión media del modelo Se empezó a vender en agosto de 1985 Pues también en México Pero llega la versión Varian Hasta 1986 Déjenles platico un poco más De esta camionetita Que en Estados Unidos Fue comercializada como Volkswagen Quantum En México fue conocida como Volkswagen Corsair Mientras que en Argentina Fue vendido como el Volkswagen Carat Entre 1987 y 1991 Retomando posteriormente su nombre de Santana En Brasil y otros países sudamericanos Como Chile Fue conocido como Volkswagen Santana Mientras que la variante familiar del Passat V2 Fue conocida como Volkswagen Quantum En Europa el nombre Santana Fue desentendido en 1985 Con la excepción de España Donde se siguió vendiendo como Santana Y a partir de entonces Se vendió como una carrocería más Del Passat hasta 1988 El nombre Santana Tiene su origen en los vientos de Santa Ana Que parecen de manera característica En la climatología del sur de California Y el norte de Baja California Durante el otoño y a principios del invierno Ahora ya sabemos de dónde viene El nombre que le pusieron de Santana También cuando se concibió La segunda generación del Volkswagen Passat Volkswagen decidió Con el propósito De diferenciarlo Dotarlo al Santana Con unas fascias más envolventes Una parrilla frontal distinta Así como unos faros delanteros Con luces direccionales Al lado de estos Que es la versión que nos están entregando En este fascículo A diferencia del Passat Que los tiene en los costados De las fascias Y con unas molduras cromadas Que los hacían percibir Como un vehículo Claramente más lujoso Y si, esa es la versión Que nos llega a México La versión que también está En Estados Unidos Y en Europa Que era la versión Passat Que era lo demás De lujo en la época Y a pesar de sus indudables Y particulares cualidades El Santana no cumplió Con las expectativas de venta En la mayoría de los mercados europeos Por lo que a partir de 1985 Se comercializa como un Passat Steffenbach Recibiendo a partir de ese momento El mismo rediseño Que había sido practicado al Passat En sus versiones Hatchback y Variant También en aquella época Algunos críticos de la prensa Especializada Opinaban que el Santana Era un automóvil demasiado caro Situación que impactó negativamente En sus ventas Y si, también aquí en México Fue uno de los carros más caros Pero a pesar de eso Aquí en México Si se llegó a comercializar mucho Hasta el día de hoy Se siguen viendo en las calles Bastante escorzar y Variant A pesar de que Son muy pocos los que se siguen Conservando en muy buenas condiciones Y en estado original Porque bueno Pues como sabemos Son carros que Con el tiempo Se van devaluando Llegan a manos Pues de mamarrachos Que los hacen popis Los destrozan Tratando pues En su idea De mejorarlo Pues los destrozan Pintándolos en colores Que no van con el carro Algunos los convirtieron En estándar Los Pues si Los han hecho A su gusto Pero Si hay unos Que ya están En muy malas condiciones Pero en fin Siguen habiendo En las calles Y se siguen viendo También Contaban con una máquina Las versiones Sudamericanas De cuatro cilindros De 1.7 litros Que compartían Con el Caribe Atlantic Y contaba Con una transmisión manual De cinco velocidades O automática De tres En México Para 1984 Solamente se vende Con una Máquina de cuatro cilindros De 1.8 litros Carburado Que compartía Con el Atlantic GLS Y Caribe GT Y sus competidores En Sudamérica Eran el Chevrolet Monza Y el Lopet Ascona Así Las cosas En Sudamérica Con este carrito Para 1986 El Volkswagen Variant O la camionetita Llega a México Como vestiduras Y la apariencia Exterior Del Pasar De 85 Europeo Es la misma Así como Una transmisión manual De cinco velocidades Reemplazada De cuatro Y se Da también La opción De una automática De tres velocidades Se añaden Nuevos Equipamientos A la lista De opciones Como son Elevadores eléctricos De cristales Seguros eléctricos Vestiduras En piel negra Que eran hermosas Padrísimas Esas vestiduras O bien También había En velour Que hacía Que el carro Pues saliera Un poco más Económico Y con esto Queda igual Al pasar De Alemania Excepto El Corsair CD O el Sedán Que se queda Con las calaveras Del Quantum De Estados Unidos Para 1987 Los rines De aluminio De 13 pulgadas Se ofrecen De forma opcional Ya que se introducen Como equipo De serie Rines de acero Con tapones Completos Que no eran feos La verdad Es que estaban Muy bonitos Hoy día Ya la verdad Yo no he visto Esos tapones Pero eran Muy Muy bonitos Y siguió Sin cambios Hasta 1988 A mediados De este año Aparece Una edición Limitada Con pintura Doble tono Negro Y plata Yo creo que si lo han visto Varios De estos Son muy escasos Pero si si los hay Y se ven muy elegantes Son muy bonitos Y tienen El equipo Tope Lo mismo Que el Corsair CD Y Y termina Su producción En el mercado Mexicano A finales De 1988 Y esto es Porque También En Alemania Termina su producción Entonces Como era La misma Gama Era La misma serie Y los mismos Pues acoplamientos Mismas Refacciones Pues ya no Llega a México Por esta cuestión Porque todo Venía de allí Recuerdemos Que también Era la misma Versión de Alemania La que se vendía En México Y En México Tuvo mucha popularidad Y hasta el día De hoy Pues conserva Esa excelente Reputación En México Tenía como competidores El Chrysler New Yorker El Fortopass GLS El Central Limited Y Cutlass De General Motors Entonces Pues si Era un carrazo Para aquella época Y bueno amigos Pues aquí nos trae Otra vez Un poco de historia De Volkswagen Estas imágenes Que dice Vista aérea De la planta De Cassell En 2009 Está enorme Es una navesota ¿Ven? Pues Ahí está Y de este lado Nos dice Las instalaciones Para la construcción De chasis Y prensado También se encuentran En almacén De piezas Y departamento De embalaje Pues ahí está Un bochito De cuerda Estos Volkswagen Bochitos Convertibles Que hermosos son Y tan escasos También Dice Inauguración De la planta De Sao Bernardo De Do Campo A la que asistieron Juscelino Kubitschek De pie Ok Y Heinrich Norhoff En el asiento De la compañiente En un bocho Convertible Vean Que bonitos Son esos bochos De este lado Esto que es Se convierte En sociedad anónima Y se inscribe Como tal En el registro De empresas Del juzgado Pues aquí está Su registro Ok Y pues aquí Como un meeting Dice Asamblea de trabajadores De Volkswagen Muchísima gente Bueno pues ahí está El fascículo Vamos ahora Con la miniatura Que aquí está Vean Me encantan Estas camionetas De verdad Este color Está hermoso El frente La verdad Es que no se me hace Tan bonito Como la versión Que tuvimos En México Vean Que bonita está Pues vamos a sacarla Para verla Más de cerca Y más detallada Vean Pues ahí se ve Más clara Aún está Dentro de este Caparazón De este exhibidor Pero pues vamos A sacarla También de aquí Ahí está amigos Ya totalmente Afuera Vean Está hermosa También Híjole Acabo de señalar Que para conseguirla Me costó Mucho trabajo Y no en que hubieran Pocas piezas Sino que Salieron con Muchos Muchos detalles Como pueden ver La verdad es que no sé Si esas líneas Las hacen a mano O qué cosa Pero Estaban muy mal pintadas Chuecas Gruesísimas Aquí pues como podemos Ver la puerta Está Descarapelada Toda craqueada Las líneas Estas Blancas O platas Que están en las fascias Estaban muy feas Pero bueno Pues fue La mejor Que yo encontré Pero Pues aún así Está hermosa Vean Sus rines Son los No Los originales Las de turbina Tiene su tapa De atrás Como debe de ser Vean Sus espejos Su volante Palanca de velocidades Está muy bonita Esta camionetita Vean su frente Su limpiador de atrás Ahí dice Volkswagen Santana Está hermosa La camioneta Me gustó mucho De verdad Es una de mis camionetas Más bonitas Que se me hacen De Volkswagen Y Esta pues También Las he visto Con unos rines Deportivos Y se ven Geniales Mientras se siguen Conservando Pues originales O lo más Apegadas A Al original Solamente Con pequeños Detalles Como les menciono Unos rines Deportivos Bonitos Híjole Se levanta demasiado Estas camionetas Se siguen viendo Pues muy modernas A pesar de que ya Tienen muchos años No se ven Avegentadas Me gusta mucho eso Y bueno Pues mi versión Favorita Son las de interiores De piel Automáticas Todas eléctricas Eso es lo que A mi me gustan De estas Pues ahí está Amigos El Volkswagen Santana Quantum De 1985 Platíquenme Ustedes tienen una ¿Les gusta? ¿No les gustan? ¿Qué no les gustan De ella? ¿Qué es lo que más les gusta? Pues a mi me gusta Todo La verdad Todo Si las ando buscando Ando buscando una Para poderla Tener ahí En mi colección Si ustedes saben De alguna Aquí en el DF Ciudad de México Mal llamada O en el Estado de México Pues avísenme Porque así Ando buscando una Y pues Ahí está Volkswagen Santana Quantum CG De 1985 Muy bien amigos Pues ahí está La entrega Número 12 Que es la Volkswagen Variant Corsair O Santana Quantum De 1985 Esta hermosa Como les menciono A mi Estas camionetas Me encantan Y bueno Pues si Ando buscando una Entonces Si ustedes saben De alguna Avísenme Aquí En la Ciudad de México O Estado de México Y Nos estamos viendo En la próxima entrega Se viene una combi Muy especial Pues ahorita Nos están llegando Como las versiones Brasileñas Y esta no es la excepción Es una combi De doble cabina Pero pick up Pero muy rara Pero solamente Muy poco vista Y muy poco De seguida Pero si muy coleccionable Entonces ya la estaremos viendo Recuerden seguirme En mis redes sociales Que aquí se las dejo Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!